La situación generada por la pandemia por COVID-19 ha elevado el riesgo de mujeres a sufrir violencia, convirtiéndose el hogar en un lugar cada vez menos seguro. Asimismo, el encierro y el aislamiento hacen más difícil pedir ayuda o contar con apoyo en el momento indicado. Sin embargo, aún se puede crear una nueva normalidad, una sin violencia. Para ello, primero se tiene que reconocer el problema. Estas son las principales señales de alerta. Te grita, insulta o hiere incluso delante de otras personas. Te controla y no te deja salir de casa. Usa tu dinero y hace gastos importantes sin consultarte. No te deja tener amigos ni hablar con tus familiares. No quieres que estudies ni trabajes. Te golpea violentamente. Te obliga a tener relaciones sexuales. Que el miedo no te detenga. Si sufres de violencia, acude al establecimiento de salud más cercano o llama a las líneas gratuitas de ayuda. La salud mental es un derecho de todos. Que nadie se quede atrás.